Bueno y ahorita nos estamos una vez más dirigiendo en algo muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados que es el hecho de irnos de viaje y toda la situación. Estamos justamente aquí en Los Bomberos, vamos a hacer una actividad de reentrenamiento en lo que va a ser las tinajas del río Anzu. Estamos aquí con el duro de Jaguar Explorer con David, también estamos con Patricio Sánchez de Límite Vertical. Ya les voy a mostrar un poquito más de esta experiencia para que ustedes vean de lo que se trata. Es interesante porque esto nos ayuda a fortalecer bastante los conocimientos que deben tener obviamente. Las personas que estamos inmersos en lo que es el turismo porque uno no sabe lo que puede pasar en el camino. Entonces uno siempre tiene que estar listo, dispuesto y siempre bien preparado para cualquier situación. Así que miren, ahorita ya nos estamos preparando, ahí va la ambulancia, ahora ya va la camioneta con mis amigos, con todo el equipo. Como ya saben mi cargo es Teniente Coronel Franklin Coelho, pertenece a la Conoce Chaplin. Pertenecemos al Grupo de Rescate Internacional Police, Champion Rescue. La institución se dedica a capacitar, entrenar al personal en el área de rescate. Somos un grupo de voluntarios que ayudamos a la comunidad con ayudas humanitarias bajo la ECOSOC de la ONU. Estamos capacitando en estos momentos a la gente en esta zona adrestre sobre rescate en selva. Son muy pocas las personas que han llegado a estos puntos y es lo que estamos capacitando para crearles conciencia también del medio ambiente. Que nosotros tenemos que ver mucho en eso. Capacitamos a nuestra gente para saber qué hacer en caso de alguna eventualidad en esta zona. A ver Pato, cuéntame a los tiempos que te veo por acá por la Amazonía, qué se siente, cuéntame, cuéntame. Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero una pequeña travesía. Luego de la travesía llegaremos a las cascadas o a las cavernas. Vamos a hacer unas perforaciones y ahí procedemos a que Locodivis se mande un buen rescate. Ahí está dando sus indicaciones. Vamos a escucharles, vamos a escucharles. Bueno, el día de hoy tenemos planificado hablar temas importantes, especialmente del entorno selvático, que nos hemos enfocado en la parte del tema de primeros auxilios dofíricos, qué hacer, qué no hacer, y la parte de cómo trasladar a una víctima cuando en este caso es herida por una serpiente. Posteriormente vamos a hablar sobre lo que, y enseñar cómo orientarse en selva cuando la gente se pierde y todo eso. Entonces va a estar un día muy lleno y cargado de emociones, de cosas nuevas, con gente que de verdad también maneja mucho conocimiento. Y vamos a ir aprendiendo y también enseñando de este lindo entorno que tenemos y que mejoren en la parte donde nos gusten nuestras oficinas, que es la naturaleza, la selva. ¿Qué es lo que estás preparando ahorita? Bueno, estamos preparando lo que es una medicina alternativa, que utiliza la gente indígena, tanto para la parte de ceremonias como rituales. Este es el sinónimo en bienvenida de las personas que van a estar. La gente indígena siempre utiliza esto para despertar el espíritu. Así que estamos preparando para nuestros aspirantes a rescatistas, estamos preparando todo esto. Bueno, como ustedes saben, siempre que ingresamos a la selva, siempre que ingresamos a una cascada por la cuestión de respeto, siempre nos preparamos con lo que es el conocido tabaco de monte. Lo inhalamos. Hace rato ya inhalaron todos los compañeros de atrás, algunos por primera vez. Y bueno, me toca a mí, una vez más. Así que vamos de ahí. El efecto secundario de esto es que las fosas nasales te comienzan a picar, te comienzas a lagrimear, pero te va limpiando las vías, te hace escupir muchas veces. Yo en lo personal, esto me ha servido bastante para contrarrestar lo que es la gripe. Estoy llorando, y no es por mi ex. ¿Qué vamos a hacer, Yurak? ¿Qué estás cogiendo? Ortiga. Para. Acá mi amigo para que le pase el dolor del músculo del cuerpo. Esto es bueno para que las arterias vuelvan a vivir. Al árbol. Lastimosamente, desde que apareció el dinero, hoy todo se comercializa. Para poder sacar todo esto y venderlo, a veces matan el árbol. Entonces siempre la naturaleza le va a dar lo que usted necesita. No hay que abusar de eso, ¿sí? Especialmente vamos a hacer un pequeño pinche. Un ejemplo, yo tengo un grano, tengo algo que me corté. Necesito sacar. Simplemente con esta pinchada, voy a esperar que esto salga, ¿sí? Sí, estoy. Es suficiente. Cuando uno tiene una herida, es recomendable ponerla. Esa es una medicina muy alternativa que podemos tener, muy utilizada. Y no ha pasado nada. Se cicatiza y listo, ¿sí? Esa es la forma de curarlo. Vamos chicos, avancemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo se llamaba el árbol? El nombre común es sangre de drago. Así se llama el árbol. Sí. Algo que yo siempre recomiendo y les recomendaré es una palabra, ¿sí? Que es netamente militar. Se llama Esaun. Anótelo por favor. Esaun. Vamos ahí con la E, estaciónese. Serénese. Una vez que usted se serena va a buscar algo importante que es vital para uno. Es alimentar, es la alimentación. Ahí vienen cosas muy importantes. Espero encontrar una planta que les va a ayudar. Que eso también sirve para, en este caso, la parte de la cacería. Algo importante cuando usted se alimente. Primero, aliméntese bien. Una vez que usted ya después de alimentarse se orienta, de acuerdo a los recursos que se le dispongan en el momento, se le presente, usted va a navegar. Y cuando navegue, por favor, vaya dejando descrito, vaya dejando huellas para que se le dé cuenta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos, tenemos que evaluar qué tipo de herpeto es. Si es Vipérido, si es Vipérido, si es Vipérido, si es Vipérido, si es Vipérido. Vamos a evaluar eso. ¿Cómo evaluamos eso? Mediante la mordedura. Usted le mordió y usted entró en pánico. Empezó a gritar, empezó a llorar. Entonces, la persona que está al frente, ¿cómo se da cuenta? Permíteme el espíritu, por favor. Demángate tú como es. Los culíbridos y los vaidades van a dejar, cuando muerden, van a dejar puntitos donde va a salir sangre. Este es un culíbrido y un Vipérido. Perdón, los culíbridos son las culebras que comúnmente conocemos. Los boidades vienen a ser especialmente los que matan por construcción, que son las boas. Ahí está la anaconda, la boa arcoíris, la mata caballo que comúnmente le conocen. Bueno, la coral viene acá a este tipo de mordeduras. Cuando encontramos dos puntos, quiere decir que tenemos un sistema ponzoñoso que le llaman, que es lo que es inyectar veneno. Por lo general, se les reconoce a las serpientes por la cabeza, que son redondas, que no son venenosas, y a las que tienen punta de lanza o diamante. Aquí tenemos otras cosas importantes para detectar que son sus ojos, que tienen como gato. En esta parte de aquí, si toca bajar, con sumo cuidado. Porque si pisas mal, te vas de cabeza. Ya les mostré, estoy bien impinado. Las piedras son bien resbalosas. Como en estos días he estado lloviendo, entonces toca tener mucho cuidado. Estamos ahorita bajando justamente a lo que es la entrada de las cavernas, de la caverna, mejor dicho, de la copa del mundo. Pero no vamos a entrar. Ahí está. Ahí es la entrada, pero no vamos a entrar ahorita. Vamos a irnos directo a lo que son las tinajas. Vamos a irnos directo a lo que son las tinajas. Vamos a irnos directo a lo que son las tinajas. Vamos a irnos directo a lo que son las tinajas. lo que cruce esa correntada estaba bien fuerte y está creciendo el río pero bueno ya ya cruzamos todo sano y salvo nada se nos mojó estamos esperando que todos hagan el pase esto es lo que puede suceder cuando estamos en una zona agreste esto ya no es una una práctica esto está pasando en verdad lastimosamente tuvo una luxación el compañero y ahorita tenemos que sacarle desde las tinacas de una camilla ahorita se adelantaron cuatro bomberos a traer la camilla para poder llevarle estamos a más o menos a unos 30 minutos y y y y y y y Pasamos de un curso a algo real, ¿qué pasó? Ahorita justamente a un llamado de auxilio, un choque. Víctimas atrapadas. Justamente ha sido el trabajo de los amigos bomberos. A veces después del entrenamiento que hemos salido, salen automáticamente al rescate. Bueno y así terminamos la actividad de hoy. Están ahí todos los participantes. Gracias. 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 Gracias.